El comportamiento de las aves, secretos que pocas personas conocen. Dentro de la vida diaria de nuestras mascotas, solemos preguntarnos continuamente a qué se debe el comportamiento de las aves, cuando vemos algunos detalles. Seguro que algunos de estos detalles parecen raros o extraños, pero si sigues viendo el vídeo hasta final, te voy a dar a conocer sus causas, cosa que pocas personas conocen. Comencemos con el acicalamiento. El acicalamiento es una de las formas de comportamiento de las aves con el que mantienen sus pulmas limpias, impermeabilizadas y en condiciones de volar. Las aves alas le dedican mucho tiempo a acicalarse, pues tener las pulmas limpias es muy importante para su supervivencia. Las plumas mantienen al ave aislada, resistente a la intemperie e incluso ayudan al ave a encontrar pareja. Un loro que se acicala parece que está molestando las plumas con el pico, pero lo que realmente está haciendo es quitar los daños que encuentra en romper las plumas empolvadas que crecen en la piel, para convertirlas en polvo que ayuda a impermeabilizar sus plumas, con la excepción de los loros amazónicos y los guacamayos geocintos. Estas aves también esparcen aceite de las glándulas acicaladas a través de las plumas, lo que las ayuda a impermeabilizarlas y actúa como un percusor de la producción de la vitamina D. Mientras se acicala, el ave se cierra las plumas. Cada hilo de cada pluma es como un pequeño velcro que se pega a las armas para formar una pluma apretada y ordenada. Comprobarás que en este comportamiento de las aves le gustan acicalarse después del baño y después de las comidas. Notarás que el ave sacude sus plumas después de acicalarse y se puede ver perfectamente una nube de polvo. Algunas aves, como los loros grises africanos y las cacatúas, tienen mucho polvo. El baño regular puede reducir la cantidad de ese polvo que genera el ave. Las aves emparejadas y las de una banda familiar se acicalan entre sí. Esto se llama acicalamiento, que no solo ayuda a mantener las aves ordenadas, sino que también refuerza sus lazos. Un ave que no se acicala puede estar enferma o extremadamente incómoda en su situación de vida. Un pájaro atrajoso y con esperto y sucio que ha dejado de acicalarse necesita ver a un veterinario de inmediato. Seguimos con el lenguaje corporal de las aves. Comportamiento de las aves según el lenguaje corporal. Los novatos en las aves a veces se apresuran a juzgar mal el comportamiento de las aves y se preguntan por qué recibieron un picotazo o por qué el pájaro revoloteó fuera de su mano. El pájaro quiere que vayas hacia él o que te alejes. Si comienzas a entender lo que significa el lenguaje corporal de las aves, es más fácil de leer el comportamiento de las aves. Hay algunas cosas a tener en cuenta. Ojo clavado. En los loros con ojos de color claro puedes notar que la pupila se dilata hacia adentro y hacia afuera cuando la ave se excita. Esto sucede mucho en los loros amazónicos y en los guacamayos y también en los grises africanos. Puede ocurrir en cualquier loro. Fijar los ojos significa un estado de excitación elevado. Esto no es un buen momento para mantener el dedo en la cara de tu loro. Es posible que solo recibas un molestito desagradable. El aleteo de la cola. Las aves sacuden las plumas de la cola después del aciclamiento o para liberar la tensión. Pero el aleteo de las plumas de la cola es diferente. Esto es cuando las plumas de la cola se ensanchan como un abanico. Los loros amazonas son propensos a esto, pero otros tipos de loros también lo hacen. Esto indica un estado de excitamiento y a menudo parece con ojos fijos. Clic del pico. El chasquido del pico puede indicar un estado de excitación, pero también puede ser una advertencia para que te mantengas alejado. Aguacamiento de plumas. Un ave rizaba y erizaba sus plumas después de aficarse para eliminar los desechos y también eriza sus plumas cuando hace frío. Si un ave se le erizan las plumas continuamente, es posible que esté enferma y esté tratando de mantenerse caliente. Limpieza el pico. Las aves a menudo se limpian el pico en las perchas o en las barras de la jaula después de comer para eliminar los restos y desechos de comida. Posición de la cresta. Algunas aves como las cacatúas y los loros con cabezas de halcón tienen plumas en la cresta que el ave levanta o baja para indicar el estado emocional. De hecho, sobre la nifas ya tenemos un vídeo publicado exclusivamente sobre este tema. Si tienes uno de estos pájaros, observa qué hace que el pájaro levante su cresta. ¿Está emocionado? ¿Está temoroso? ¿O está feliz? Los pájaros temblorosos. Cuando observas el comportamiento de las aves que tiemblan después de tomar un baño, los muros de sus senos se contraen y expanden emulitariamente. Es para generar calor corporal. Un loro también puede parecer que se estremece cuando está muy incitado. Los loros cuaqueros son muy conocidos por temblar. Es como tuviera su nombre. Batir las alas. Los pájaros a menudo se acerran con fuerza a la percha y baten sus alas como si quisieran despegar. Esto es para hacer ejercicio y cuando están felices. Y también pueden ser parte del comportamiento reproductivo. Balanceo de la cabeza. El balanceo de la cabeza puede indicar a un ave que está ansiosa por ir a algún lado. O tal vez esté rejuzguitando hacia ti en un esfuerzo por vincularse contigo. Los pájaros, mis jóvenes, les mueven mucho la cabeza. Al igual que los loros cuaqueros. Sacudir la cabeza. Los loros grises africanos sacuden mucho la cabeza. Como si tuvieran algo en los oídos. No está claro por qué lo hacen. Pero es un comportamiento normal para esta especie. Vamos a continuar con los comportamientos normales de las aves. Hay algunos comportamientos de las aves que son absolutamente desconcertantes para las personas nuevas. Pero en realidad son bastante normales. Aquí hay un resumen de 10 comportamientos principales sobre los que la gente suele preguntar. Rechiar el pico. Muchas aves sanas rechían el pico antes de quedarse dormidas. Esto es un comportamiento normal. Y aunque no esté claro por qué lo hacen definitivamente. Es una señal de que están contentos y cómodos. Acicalarse. Las aves acicalan continuamente a lo largo del día para mantener sus plumas limpias y ordenadas. Acicalarse nunca es un problema hasta que se convierte en un acicalamiento excesivo. Si ves que tu ave se está masticando o arrancando las plumas, eso sí sería un problema. Rejurgitar. Rejurgitar es cuando un ave adulta saca comida parcialmente dirigida para alimentar a una pareja o polluelos. Las aves que están estrechamente unidas a sus hermanos también rejurgitan a su dueño. Un gesto muy dulce pero bastante innecesario. Si quieres que se detenga, puedes agradecérselo a tu loro y luego alejarte causalmente. La rejurgitación es indiferente del vómito. Un pájaro que está vomitando, está enfermo y probablemente el vómito se adhiera a las plumas alrededor de la cara y del pecho. Este pájaro necesita, en este caso, atención veterinario. Tenemos un vídeo en este canal donde puedes o no tocar a tu loro. Si no te gusta que te hagan rejurgitaciones y cosas así, deberías saber dónde puedes o no tocarlo. Échale un ojo que seguramente hay que encontrar más vídeos de tu interés. Jugar. Sí, a los loros también les gusta jugar como los niños. No todo su comportamiento es una función de biología. Las aves son criaturas inteligentes que buscan algo que hacer en lugar de quedarse sentadas en su jaula. Por lo que es importante tener muchos juguetes disponibles. Estos juguetes para tus aves los puedes adquirir en las pajarías. También puedes visitar nuestra página de Amazon donde encontrarás mucha variedad de juguetes, jaulas y todo lo que necesites. Las siestas de los pájaros. Las aves toman siestas durante el día, lo cual es completamente normal, especialmente si el ave duerme a la siesta en una percha, mientras está de pie sobre una pata. Si el pájaro está de pie sobre dos patas con las plumas erizadas, tiene frío o posiblemente está enfermo. Parálisis en el lugar. Un pájaro que tiene miedo podría paralizarse en un lugar sin mover ni una pluma con la esperanza de que no lo vean. Esto se debe a que los ojos de muchos depredadores solo catan el movimiento, por lo que le resulta distinguir objetos inaminados. Esconderse un pájaro que no quieren que lo vuelvan a poner en su jaula puede esconderse en una parte detrás de la jaula o en el exterior, o encontrar un lugar para esconderse. ¿Quién dijo que los cerebros de los pájaros no son inteligentes? Agresión. Sí, a veces la agresión es un componimiento de las aves muy normal. Algunas aves se ponen hormonales en la primavera y pueden tratar de proteger su jaula. Como ya he dicho en alguno de mis vídeos, su jaula para ellos es su hábitat, por lo tanto la protegen de la manera que haga falta. Es posible que a otros no les guste cierta forma de ser tratados. O tal vez actúen por celos. Cualquiera que sea el caso, la agresión siempre tiene una causa y puede sofocarse una vez que la causa se descubre y se maneja adecuadamente. Puesta de huevos. Las aves hembras pueden poner huevos con o sin pareja presente. Este es un comportamiento normal de las aves. Solo debe de detenerse si la hembra está sola y pone demasiados huevos y pasa demasiado tiempo cuidando sus huevos que nunca cruciarán. Puedes prevenir los desencadenamientos hormonales, disminuyendo la cantidad de luz que recibe tu ave al menos 12 horas al día y eliminando los sitios de anidación percibidos. Nunca se deben de poner cosas que les incite al celo y menos en un podiólogo de reproducción. Mendicidad. Algunas aves vuelven al comportamiento de mendicidad de bebé para obtener lo que quieren, especialmente si ha funcionado en el pasado. Esto incluye agacharse, arrugar las alas, mover la cabeza, hacer ruido de pollito. Puedes limitar este comportamiento a no consentirlo, aunque al principio pueden hasta parecer un poco lindos. Vocalizaciones normales. No existe tal cosa como un pájaro tranquilo. Algunos son más inciosos que otros, generalmente debido al tamaño. Cuanto más grande es el pájaro, más alto es el volumen. Sin embargo, a los pájaros pequeños les falta el volumen. Muchos lo compensan con la persistencia. Para muchas personas, el granizo intermitente de un guacamayo es más aceptable que el persistente arrugo bajo de las palomas. En cualquier caso, no hay forma de hacer que un pájaro esté completamente quieto o que esté quieto cuando tú lo desees. Hacer ruido es instinto para las aves. Es como se comunican, forman lazos y se defienden. Aquí hay algunas formas de comunicación normal en los pájaros. Parloteo. Los pájaros pequeños parlotean a lo largo del día por varias razones. La mayoría de las aves son más vocales al amanecer y al anochecer, cuando se preparan para alimentarse. Algunos pájaros pequeños incluso parlotean mientras duermen durante el día. Una datación protectora para mostrar a los depredadores que están despiertos y alertos, no durmiendo y siendo vulnerables. Gritos. Algunos loros chillan, lo cual es un bordamiento normal hacia cierto punto. Los loros que gritan más fuertes son los que tienen que arriesgarse en grupos mixtos, como muchas de las especies suramericanas. Tienen que ser fuertes para ser escuchados por encima del estruendo de tantas aves y voces. Las especies que tienen a permanecer juntas en una bandada de una sola especie suelen ser más tranquilos. No necesariamente menos persistentes, pero sí un poco más bajas en volumen. Esto incluye muchas de las especies africanas. Llamada de contacto. Es posible que notes que tu ave parece llamarte persistentamente y no se calma hasta que ingreses en la habitación o en el sitio donde lo tengas y te vea. En la naturaleza, este comportamiento de las aves se llama llamada de contacto. A los pájaros les gusta saber dónde están sus compañeros, por lo que les llaman en voz alta esperando a que el otro devuelva la llamada. Esto ayuda a los socios a ubicarse y afirma que ambos están a salvo. Es posible que tu ave quiere participar en llamada de contacto contigo. Es realmente fácil. Si sientes que tu pájaro te está llamando, ya sea gritando o silbando, simplemente llama para decirle que estás bien. Puedes hacer un juego de eso. Esto ayuda a que el pájaro se sienta seguro y por lo general se calmará después de algunas llamadas. Bueno, dependiendo del pájaro, claro. Hablar y silbar. Muchos loros pueden aprender a imitar el habla humana y algunos incluso pueden aprender a entender lo que dicen y usar palabras en contexto. Realmente, algunos loros también hablarán o no hablarán. Lo mejor que puedes hacer es hablar mucho con tu ave y repetir palabras y frases específicas que te gustaría que aprendiera. Las aves a veces confunden. Es probable que tu pájaro aprenda algo que no querrías que aprendiera. Así que ten cuidado con lo que hablar delante de él. No te vayas a llevar una pequeña sorpresa. Si tu pájaro no aprende a hablar, no significa que no sea inteligente. Tal vez no sea una de las especies que pueda aprender a hablar. Además, las hembras de algunas especies son pensas hablar menos que los machos. Silbidos y gruñidos. Las cacatúas y los grises africanos son conocidos por silbar y gruñir. Cuando se sienten amenazados. Si tu pájaro te silba y te gruñe, retrocede. Esto significa que el pájaro se siente acorralado y pueda atacar para protegerse. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí el vídeo de hoy. Un poquito larguito el vídeo, pero son vídeos que necesitan una explicación. Espero que lo habráis entendido y también espero que así comprendáis mejor a vuestras aves. Si no nos conocías, síguenos, suscríbete. Gracias por estar aquí y nos vemos pronto. ¡Suscríbete!